Yo lo que quiero es que el ejército me le reconozca al golpe de lado y que me le ayude, porque él entró muy bien, él entró muy bien, si él le fuera entrado mal, no lo hubieran recibido para soldado profesional, entonces, ¿por qué hicieron eso? Me lo entregaron mal, ¿por qué? No me le reconocieron nada para yo ver por él, soy madre, madre mejor dicho, solitaria con este hijo. Estas son las súplicas de una madre para que las entidades correspondientes respondan por su hijo Harold David Villa, farador de 30 años de edad, quien durante más de cuatro años estuvo al servicio de las Fuerzas Militares como soldado profesional y hoy presenta graves problemas psiquiátricos. Cuenta con angustia todo lo que ha tenido que pasar sin que hasta el momento haya una respuesta para que su primogénito reciba la atención que necesita. Me dijo, mamá, firme estos papeles que voy para soldado profesional, le dije, no vaya para allá, preste los servicios regular y ya, no, yo quiero ir para ayudarla, y bueno, así fue que lo mandaron para el baguette Olima, por allá lo mandaron y no lo volví a ver más. Después de eso ya el comportamiento, dice, ya estaba mal. Ya de muchos años de estar allá, ya me llamaron y que él estaba enfermo, que se había perdido en el monte una semana, y lo encontraron todo en cuero desnudo, de ahí y que lo pasaron para allá, para Bogotá. Asegura que aunque al principio el ejército le prestó la atención médica que necesitaba y le daba los medicamentos para controlar esta enfermedad, hoy se encuentra con la sorpresa que su hijo ya no podrá seguir siendo atendido. Yo no volví más por allá porque la última fórmula que me dio el doctor, que lo estaba viendo ahí en la Cruz Roja, no, me dice que no, que ya no tenía servicio, y fui al ejército, me dijeron que tampoco no tenía servicio, que ya, que él estaba fuera de los servicios. Para esta madre su hijo es un peligro para la comunidad, así como para ella misma, por las amenazas de muerte que ha recibido, así como de las quejas de los vecinos que son constantes ante la agresividad que tiene este hombre y a quien le diagnosticaron problemas de esquizofrenia. Dice que donde me ven me mata, donde me ven en la calle me mata, y se ha metido con la gente a tirarle piedra, y con los vecinos. Persigue a las mujeres que están embarazadas. El otro día vino y persiguió a una señora que iba en moto, que iba despacio, le tiró una camisa suya por la cara, donde la señora, vaya velocidad, se estrella. Me han puesto mucha queja de él. Hoy pide ayuda para que su hijo sea internado en un lugar para evitar cualquier situación que lamentar, así como del mismo estado, ya que su hijo resultó con esta enfermedad estando al servicio del ejército.